¿Ya? ¿Podría decir más cosas buenas de ti? ¿Sí? Toda la vida he querido matarte Hoy he pasado de potar a elogiarte Maduras de manch, estoy orgullosa Colge a capot, vaya ansiosa ¿Yo? Tú eres responsable Con un curro admirable Gran marido y tres hijos Profesional con futuro Cinturita de avispa y un culazo Bien duro Eres libre de espíritu y lo admiro de veras Así que como 2 Chainz y la N y la Z Te deseo doble chai por seguir al corazón Que detrás de esos melones que desatan furor Vaya, mi autoestima lo agradece Bueno, y es que soy de hacer cumplidos A quien creo que se lo merece Siento explotar esa burbuja aquí y ahora Nadie hace la pelota como una servidora Esto es una batalla de cumplidos Mitad inflaegos Mitad conflicto Muerte polvo en rollo Esto es un duelo cara a cara Y acercoas más el toba Ya está bien, tú eres la caña Sí, ya lo sé Lo peto y tú lo petas también Gracias, qué amabilidad Soy así, me apodan reina de la estima, Levi Déjate relogios barra vejaciones ocultas Eres maestra de vida adulta Tanto trabajo duro te ha dado el triunfo Eso sí es disfrazar un insulto Basta de juegos conmigo Soy la Beyoncé, no es de los cumplidos Yo el lebrón de la aclamación Entonces soy yo la Michelle de la satisfacción ¡Qué tostón! Es una lucha de pejas Batalla de raperas En meta refleja Cuando se termine Estaremos planas Toma una colleja de edad para esta peja Que significa princesas judíoamericanas Un término que, por un lado, refuerza estereotipos muy, muy negativos sobre los judíos y las mujeres Pero por otro lado es un término que ambas queremos recuperar Por cierto, tened en cuenta que el que yo diga edad para esta peja es apropiación Y problemático con franqueza Sí Esto es delicado y un poquito complicado Pero ha surgido y creo que es mejor si lo explicamos Igual que antes te odiaba, pero ahora sí me gustas Este temazo tiene una cara oculta Brutal autoconciencia Ya te vale, Odra, no paras ni queriendo Ni puedo ni quiero Una mujer admirable y una cría insoportable ¿Nos enrollamos? ¿Sí? ¿No? Venga, vale Mejor una pretonda Vale, claro Sí